Tu, un sueño perdido eres tu, te busco en un mundo azul, mi cumbre de amor eres tu. Yo, soy solo un atardecer, que envuelto en tu cielo mujer, se muere igual que ayer. Y es por ti, por lo que yo quiero vivir. No importa si piensas de mi, que no te puedo comprender. Perdóname, perdóname, por todo lo extraño que soy. Quisiera decirte hoy, que sueño poderle alcanzar. No, tan solo es una ilusión, pues siento que mi corazón se ahoga en el mar de tu amor. No, tan solo es una ilusión, pues siento que mi corazón se ahoga en el mar de tu amor. No, tan solo es una ilusión, pues siento que mi corazón se ahoga en el mar de tu amor. No, tan solo es una ilusión, pues siento que mi corazón se ahoga en el mar de tu amor. No, tan solo es una ilusión, pues siento que mi corazón se ahoga en el mar de tu amor.